Voy a lanzar un sorteo de tarjetas Amazon como ya hice en enero, en el que voy a regalar esta vez 5 tarjetas Amazon de 20 dólares cada una. Para participar, solo tienes que suscribirte a este canal, darle a la campana, luego pulsar recibir todas las notificaciones de este canal, darle a guardar, seguirme en Twitter y comentar algo que te haya gustado del canal, poniendo el hashtag SORTEOTEXREX. Los ganadores los anunciaré próximamente. Seguro estás cansado de ver las típicas películas en las que un solo tipo se enfrenta contra un ejército y les vence, ¿verdad? Apuesto lo que sea a que crees que eso solo puede pasar en las películas, pero que en la realidad no. Fíjate que te traigo un vídeo que te hará cambiar de opinión acerca de eso, pero totalmente. Vamos pues con los 5 guerreros letales que enfrentaron un ejército solos. ¡Empecemos! Número 5 El tiempo fue pasando. Ambos lucharon codo con codo en incontables batallas como fugitivos de la ley, hasta que finalmente Benkei y Yoshitsune fueron rodeados en el castillo de Koromogawa no Tate, y ese fue su destino final. Yoshitsune decidió quitarse la vida haciéndose puku, y Benkei decidió protegerle para que pudiera hacerlo tranquilamente. Benkei llegó a derrotar a cientos de soldados. Nadie podía enfrentarle cara a cara. Finalmente un grupo de arqueros lo cosieron a flechas y lo mataron. Lo más peculiar de todo fue que Benkei murió de pie, con decenas y decenas de flechas clavadas en todo su cuerpo. Número 4 Benjamin Lewis Salomón Fue un dentista quien sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército de los Estados Unidos, aunque es más bien conocido como el gran guerrero letal del campamento médico. Todo ocurrió en julio de 1943, cuando le tocó reemplazar al cirujano del segundo batallón quien fue herido. En ese entonces, Ben se encontraba cuidando a decenas y decenas de heridos, cuando de repente el ejército de Japón decidió invadir el campamento médico con tan mala fortuna que Benjamin era el único disponible para hacerles frente hasta que llegaron refuerzos, ya que el resto eran todo heridos. Ben decidió agarrar todas las armas y se dispuso a combatir a todos y cada uno de los invasores japoneses, hasta que al final Benjamin perdió su vida. Su cuerpo fue encontrado con 76 heridas de bala y muchas de bayoneta, pero antes de morir consiguió llevarse la vida de 98 japoneses. Y lo que es todavía más increíble, salvar la vida de todos y cada uno de los heridos del campamento. Número 3 En los viejos tiempos del imperio romano, existió un veterano de guerra quien tomó su trabajo como centurión de una manera muy firme. Él fue Sempronius Densus. Todo sucedió cuando un grupo de mil soldados se rebelaron contra Galba, el emperador por aquel entonces, quienes quisieron quitarle la vida por cuestiones políticas, algo típico de la época. Pues en ese entonces, Sempronius, quien no era leal a nadie, pero tomó su trabajo como centurión del emperador al pie de la letra, retó a todos y cada uno de los mil soldados que allí se encontraban, llegando a derrotar a una gran mayoría. Hasta que finalmente fue abatido tras recibir un ataque masivo por la espalda, ya que todo aquel que le enfrentara cara a cara, perdía su vida. Parece increíble que existiesen personas como Sempronius Densus, y es que el cementerio está lleno de héroes. Pero fíjate que hubieron muchos quienes llevaron el honor por delante del valor de sus propias vidas. ¡Qué cojones! Número 2 Pocas veces vas a escuchar la historia que te voy a contar ahora, la del guerrero letal vikingo por excelencia, el famoso vikingo sin nombre. Este guerrero nórdico protagonizó uno de los sucesos más increíbles que existen, y es que en el siglo XI se libró una batalla entre el ejército de Inglaterra y los famosos vikingos berserkers en el famoso Stamford Bridge. La batalla por el trono estaba decantada a favor de los ingleses, quienes derrotaron a todos y cada uno de los vikingos, pero uno de ellos se mantuvo en pie, uno que juró luchar por el honor de su rey hasta la muerte y defender el puente, el vikingo sin nombre. Está claro que este valiente guerrero murió brutalmente, pero dio tiempo suficiente para que su bando se reorganizara para lanzar un contraataque, es decir, fue de vital importancia. Se cuentan historias sobre que llegó a asesinar a cientos y cientos de soldados ingleses, quienes veían a este guerrero como una gigante bestia endemoniada y descontrolada. Número 1 Año 1945, el ejército estadounidense se encontraba en la isla de Luzon, en las Filipinas, tratando de recapturarla y expulsar a los japoneses de ella, aunque lo que muy pocos sabían era que el soldado John R. McKinney sería quien le salvaría la vida a todos. Todo sucedió la noche del 11 de mayo de 1945, mientras todo el mundo dormía. El ejército japonés decidió invadir el campamento estadounidense, llegando a entrar en las tiendas silenciosamente y a matar a los soldados que dormían. En ese momento, John despertó tras recibir un corte que le rebanó toda su oreja por parte de un soldado japonés, pero al final consiguió matar a golpes al soldado nipón. En ese momento, agarró varios cartuchos y su arma M1 y empezó a remeter él solo contra el ejército japonés, consiguiendo matar a más de 100 japoneses y llegando a salvar toda la base estadounidense de una muerte muy segura. Por esto, John R. McKinney recibió la medalla del honor, y es que para qué engañarnos, resultó ser todo un guerrero letal. Bueno, dejemos el tema por aquí. Revienta el botón de likes, comenta por abajo, comparte este vídeo con todo el mundo, suscríbete si todavía no lo estás y dale a la campanita para estar al día de cuando subo vídeo. ¡Un abrazo y hasta la próxima, crack!